Siete años han pasado desde que una historia cambió la vida de un hombre, Leopoldo Fernández, de una familia y también de un departamento, don Leopoldo Fernández. Siete años de la decisión que tomó el gobierno de tomar preso a Leopoldo Fernández con el argumento de la supuesta responsabilidad sobre los acontecimientos que una semana antes se habían dado en la localidad de Porvenir, Pando, con varios muertos y heridos en un enfrentamiento luctuoso que lamentablemente se dio en aquella oportunidad. Y bueno, son siete años que estamos en esta condición, casi cinco años presos entre San Pedro y Chonchocoro y poco más de dos años con detención domiciliaria acá en la casa que tenemos en La Paz, en la zona de Cotacota. En estos siete años, ¿cuál fue el peor momento que le tocó vivir? Sin duda, el inicio, el arranque, tener que adaptarse a una situación tan adversa como es estar en la cárcel. El impacto para la familia fue tremendo. ¿Usted se arrepiente de no haberse ido al Brasil? No, de ninguna manera al contrario. Día que pasa, día que estoy más convencido de haber tomado la decisión correcta. En alguna oportunidad señalamos que no es tan importante que el gobierno nos declare culpable como que el país no sepa inocente. Y si hubiéramos tomado la decisión de cruzar la frontera, hoy día, un altísimo porcentaje de los ciudadanos bolivianos creería en la responsabilidad, en la culpabilidad de mi persona por lo sucedido en Porvenir. Sin embargo, con el transcurrir de tiempo, hemos podido defendernos, aunque en circunstancias difíciles y adversas, y ha permitido que la ciudadanía en el país se dé cuenta de que todo esto fue una patraña política montada por el gobierno para conseguir dos objetivos. Primero, desportillar al movimiento autonomista, que en esa época era bastante fuerte y nada mejor que hacerlo por el eslabón más débil que era Pando. Y segundo, avanzar en la conquista política de un departamento que siempre fue reacio a la presencia del MAS. Siete años han pasado. ¿Cómo ve a los opositores? ¿Lo dejaron solo a Leopoldo Fernández? Había un grupo de personas, un grupo de líderes que trabajaron por la autonomía, se hicieron referéndums departamentales, mucho movimiento de gente, pero cuando detienen a Leopoldo Fernández, desaparecen todos. En política uno tiene que estar preparado para todo, Priscila. Las reacciones no son homogéneas, son distintas de una persona a otra, de un compañero de lucha, de un dirigente político con respecto a otro. Si bien es cierto que hubo gente que no acompañó, no se solidarizó con lo que me ocurrió en ese momento, también no es menos cierto que hubo bastante gente que sí estuvo presente. No puedo quejarme. ¿Por qué cayeron todos y no Rubén Costas? Se ha especulado mucho sobre ello. Yo prefiero, en todo caso, siempre dejar el beneficio de la duda. Sin embargo, la pregunta que usted hace es la pregunta que nos hacemos los bolivianos. En el caso terrorismo, el gobierno, a través de las instancias que permiten la judicialización de la política, han señalado que la intención de Santa Cruz y sus liderazgos políticos, cívicos, empresariales, era el separatismo, dividir el país. Y por eso ahí se monta también lo que se montó con el que vino a denominarse caso terrorismo y se incrimina y se involucra a esta dirigencia política, cívica, empresarial de Santa Cruz. Pero la cabeza de esta dirigencia, que es Rubén Costa, no estuvo nunca involucrado. Se abre una interrogante. ¿Qué es lo que piensa que va a suceder, don Leopoldo Fernández, ya en la culminación de este proceso que ha sido bastante largo? Permanentemente he venido señalando que en el caso de mi persona, que lamentablemente arrastra a otros conciudadanos que están siendo acusados conmigo, la suerte ya está echada. Porque esto es algo que ha sido premeditado, esto es algo que ha sido planificado y por lo tanto no puede, el planificador de esto le hace el gobierno a través de diferentes instancias, permitir que después de siete años se aclaren las cosas y se diga que Leopoldo Fernández no es el responsable de lo que ocurrió en Provenir. Si eso se diera, el país y el mundo entero que conoce de esto, se preguntaría, ¿y entonces quién es el responsable? Y la respuesta sería el gobierno. Y por lo tanto ellos no van a permitir que eso se dé. Hace meses atrás se hicieron auditorías periciales sobre las diferentes pruebas que ha presentado tanto la parte acusadora como nosotros, nuestras pruebas de descargo. Y no hubo una sola de estas auditorías periciales que no demuestre que las pruebas presentadas por la parte acusadora, tanto en el Ministerio Público como en la acusación particular, que no fueran falseadas, fraguadas. Es algo que no lo decimos nosotros, lo han dicho precisamente los peritos. Voy a citar una personalidad que hizo este trabajo para que el país se dé cuenta del grado de seriedad con la que llevamos adelante este tema, porque creemos que con mucha propiedad puede opinar un hombre cómodo, un Rolando Costarduz, que ha hecho una auditoría pericial sobre unos certificados de autopsia, de necropsia y otras autoridades periciales también de mucho prestigio en el país, mostraron que el tema de las armas, las huellas, las balas, todo eso fue falsificado, todo eso fue montado, fue fraguado. Y si hubieran, si tuviera la parte acusadora de su lado, la verdad, no necesitaría estar haciendo este tipo de trabajo de montaje de pruebas. Pero fundamentalmente, Priscila, la forma como el pueblo pandino nos recibió allá, si nosotros fuéramos, como dice el gobierno, a través de sus instancias que tienen en el proceso, los genocidas, los asesinos, si hubiéramos sido aquellos que armaron gente y contrataron sicarios para matar campesinos, por supuesto, hubiéramos tenido un rechazo total y absoluto de la población. Pero fue al contrario, la población se solidarizó con nosotros por la injusticia, por el hecho de tenernos siete años presos. Además, esa es la población que sabe lo que ha pasado, que conoce, son gente del lugar, en porvenir hemos estado, y no gente de otras partes del país que tiene una finalidad política. Finalmente, uno más de los elementos que debiera hacer que este juicio tenga una sentencia absolutoria, es la decisión que tomaron los abogados representantes de derechos humanos en el proceso. Decidieron retirarse, retirar a la Asamblea.